Mientras la luna es serena, bailarán con su luz de plaza, como un sonyoso de pena, se oye cantar la canción, una canción se encendida, pero todo el barrio escuchaba, cuando en silencio reinaba, en el piel del puñadero, un tanque fue de la pinta del naval, la flor del barrio, mujer que amaba del fallador, solo para no ella cantó el amor. Aún olvidé de su venganal, pero otro amor, por el que esa mujer nació en el corazón, de la pura madresa, y un farol en bueno frío llovió, bajo su débil luz, morir los dos. Por eso quita la noche, de la silenciosa cauda, esa pasión, que es el broche de aquel, de aquel amor que pasó, de la silenciosa cauda, abriendo bien la lucha sus alas, y con su virtud y sus descalas, bajo el cielo seguro, cuenta que a un lado, a ver la paz, la flor del barrio, que ama el fallador, solo para ella cantó el amor, allí en su ventanal, pero otro amor, por el que esa mujer nació en el corazón, del caura madresa, y un farol en bueno frío llovió, bajo su débil luz, morir los dos.